Ahora va a cantar la canción por la cual estamos haciendo este video Si me dejas sola, se llama Si, yo lo sé, presentar muy bien Si me dejas sola A cada momento me descubro en un nuevo intento De salir, de escapar, de cambiar lo que no puedo controlar De salir, de escapar, de cambiar lo que no puedo controlar Si, si me dejas sola Si no me hablas más ahora No te olvides que el corazón llora Si, si me dejas sola Mi camino empieza ahora Seré fuerte más que nunca seré yo Seguirás Absente Y yo sintiendo que eres tan frágil Perdida de la gente Y aunque estás Muy lejos de venir Yo te entiendo tú en el fondo No eres así Tengo que entender Aceptar Y caminar hacia adelante Siempre ahora atrás Si, si me dejas sola Si no me hablas más ahora No te olvides que el corazón llora Si, si me dejas sola Mi camino empieza ahora Seré fuerte más que nunca seré yo Y aunque me duele en el alma No permitiré Que defiendas tú mi vida Y si, si me dejas sola No te daré el gusto Deberme derrotar Oh, no Si, si me dejas sola Si no me hablas más ahora No te olvides que el corazón llora Si, si, si me dejas sola Mi camino empieza ahora Seré fuerte más que nunca seré yo Muy bien Gracias ¡Bravo! ¡Bravo, Tommy!